Hola estimados amigos, soy Cristian Duque de la página ShrankTarx.com Estamos aquí afuera, es invierno y hace mucho frío Pero les voy a contestar más preguntas Este es el número 4 del programa Preguntas Por favor, si les gusta este video, demuestrenle su aprobación Por favor, dejen comentarios, sugerencias, preguntas Y también por favor, suscríbanse al canal Bueno hermanos, hermanas, vamos a ver cuáles cartas nos llegaron La primera carta viene de Tato Escobar de Colombia ¿Cómo estás hermano? Un placer hablar con vos Quisiera saber qué me decís de la testosterona Tan buena es y si es un buen implemento para subir masa muscular Llevo en el gimnasio 8 meses, pero he subido muy poco Tato, déjame decirte lo siguiente 8 meses en el gimnasio es demasiado poco tiempo Para empezar a tomar hormonas sintéticas Te recomiendo que por lo menos entrenes naturalmente un año o dos Asegúrate de bajar los niveles de grasa lo más posible Y también asegúrate en comer suficiente proteína Tomar suficiente agua También suplementar con creatina, arginina y glutamina Después de por lo menos un año y medio de entrenamiento natural Entonces, si tus niveles de grasa son bajos Ahí te recomiendo si quieres experimentar con anabólicos que lo hagas Por supuesto, por favor, ten más de 24 años de edad Porque menos edad de esa Tus niveles de hormonas naturales son tan altas Que para tomar hormonas sintéticas Te vas a hacer más daño que bien Tato, espero que esto te haya ayudado Si tienes más preguntas, mándame tu edad Y fotos y lo que sea y te ayudo La próxima pregunta nos viene de la Universidad de los Andes También de Colombia Franco Lora Hola, ¿cómo va todo? Tengo una duda ¿Hay alguna manera de consumir un termogénico natural? Algún licuado y no en pastillas ¿Son buenos los termogénicos o evito consumirlos? Gracias Gracias a ti, Franco Termogénicos son buenos El termogénico más popular es la efedrina Que de natural no tiene nada El termogénico lo que hace es que mantiene el cuerpo En un estado de calor También ayuda con el hambre Y también ayuda para hacer cardiovascular Ese calor es importante porque muchas veces Cuando uno está en el gimnasio Sobre todo después de entrenar con pesas El cuerpo muchas veces se enfría Y cuando se enfría la persona tiene menos ganas de hacer ejercicio El termogénico mantiene el cuerpo bien calentito Y te da la energía a través de la temperatura de tu cuerpo En quemar más grasa En estar más marcado Si quieres algo natural Te voy a decir algo natural Que es tan simple como la pimienta La pimienta que le puedes echar a los huevos y a la comida Ese es un tipo de termogénico El ají es un tipo Sí, el ají, no el ajo El ají es un tipo de termogénico En sí, el cayenne pepper Cayenne C-A-Y-N-N-E en inglés Es un termogénico natural El termogénico es bueno Pero te voy a decir una cosa Si padeces de acidez O cualquier problema estomacal Entonces te diría que no Que los termogénicos no son buenos para ti Si no tienes problemas estomacales, digestivos Si no te da acidez Entonces sí, puedes usarlos en moderación Gracias por tu pregunta, Franco La próxima pregunta nos viene de Daniel Giraldo Amen, que tal? Me gustan mucho sus videos Soy de Colombia Lo que sucede Llevo un año y medio en el gimnasio Y ya estoy fuerte Pero le tenía una pregunta Es que voy al gym Hago cardio Hago barras Pero a mí me gusta mucho La A mí me gusta mucho La Cannabis Ah, ok Esto afecta en algo el desarrollo de los músculos O la respiración El cannabis O la marihuana No La marihuana Generalmente se fuma mucho menos Que el cigarrillo Para la respiración Obvio Cualquier cosa que se fume Que se inhale Que los pulmones tengan que limpiar Va a perjudicarlo Pero nuevamente Las personas que generalmente Fuman una cajetilla O dos cajetillas De cigarrillos al día El equivalente De eso en marihuana Sería un cigarrillo O dos de marihuana Ahora si está fumándose Veinte cigarrillos de marihuana Entonces claro Le va a hacer el mismo daño Que los cigarrillos Pero generalmente La marihuana No le va No lo va a perjudicar Como los cigarrillos Para la respiración Claro Y lo ideal sería No fumar nada Para el desarrollo muscular No creo que tenga ningún efecto En realidad Lo que si la marihuana Si le va a hacer Es le va a producir Más hambre Y si usted consume Más calorías Y son calorías buenas Altas en proteínas Grasas esenciales Y carbohidratos complejos Pues hasta posiblemente La marihuana Lo ayude Pero tenga cuidado Con las leyes De su país Hágase cargo De no meterse En problemas legales Porque entonces Ahí si que Ahí no va a ganar Para nada Pero acerca Del desarrollo muscular Yo no creo que la marihuana Perjudique en nada Acerca de la respiración Como le reitero Cualquier cosa que usted fume Le va a perjudicar La respiración Pero yo no creo Que le vaya a perjudicar Como un tabaco O un cigarrillo Gracias por su pregunta Alberto Ogando Hola Me llamo Alberto Tengo 19 años Quisiera Que me contesten algo Si es posible En la edad De 17 18 Me puse Boldenona Quisiera saber Si eso me puede causar Que dice aquí Si esto me puede causar Daño En mi cuerpo Voy al gimnasio Mucho Quisiera saber Todo sobre eso Gracias Alberto Un ciclo de Boldenona De tu edad En realidad No te lo recomiendo No recomiendo Que nadie Antes de los 24 años Este usando hormonas sintéticas Ya que lo usaste Asegúrate De tomarte Terapia Post ciclo Ve a un médico Chequeate la sangre Y cuando Salgas de todo eso No vuelvas a usar esteroides Hasta por lo menos Los 24 años Como mínimo Aquí en Estados Unidos Los médicos Ahora están dando Prescripciones Por anabólicos Pero tiene que uno Tener por lo menos 30 años Quiero reiterarlo Esto no es una cuestión De Sea natural Y los anabólicos Son malos Esto no es ese tipo De video amigo Yo no les estoy No les estoy No los estoy chantajeando Pero les estoy siendo Muy sincero Antes de los 24 años Su producción natural De testosterona De hormonas Son tan altas Que para tomar Hormonas externas Hormonas sintéticas Verdaderamente Se están haciendo Un gran daño No vale la pena Así que Alberto Yo no soy médico Yo no creo que con un ciclo Solamente te hagas daño Pero por supuesto Te recomiendo Que vayas a hablar Con un médico Le digas lo que tomaste Esa es otra cosa Muchas personas Cuando van a los médicos Les ocultan a los médicos La información Tienes que ir Y francamente decirle al médico Tomé boldenona O lo que yo pienso Que fue boldenona Porque muchas veces No son productos anabólicos En sí Y pedirle hormonas Posterapia Lo que eso sea Novodex O Colmer Y después de eso No volver a tomarlos Hasta que tengas 24 años Porque la verdad Que te vas a hacer Un sabotaje Que compañero Trata de En la edad que tú estás Un hombre de 40 años Toma hormonas sintéticas Para tener Los niveles de hormonas Que tú tienes Ahora naturalmente Pero acerca Si te has hecho daño A tu cuerpo No Hay personas Que han tomado anabólicos Desde los 11 años En realidad Y cualquier padre Que permita eso Debe estar en el penal Pero no Un ciclo no Ve a un médico Chequeate la sangre Deja de tomar anabólicos Hasta por lo menos Los 24 años Una pregunta De una muchacha Una hermana Teresa Mendoza Hola amigos Saben Desde hace mucho tiempo Tengo una duda Que me mata Es sobre mí Cuando dejo de hacer ejercicio A largas temporadas Adelgazo mucho Y me siento mal Me gustaría saber A qué se debe esto Bueno Cuando usted entrena Hace ejercicio Levanta pesas Cardiovascular El cuerpo Bota ciertas hormonas Se llaman En inglés Se llaman En inglés Se llaman ¿Cómo se llaman en inglés? Se me olvida No finermones Endorphins Endorphina No sé Cómo se llaman en castellano Pero en inglés Se dice endorphins Cuando uno hace ejercicio En el cerebro Ocurren ciertas Ciertas combinaciones Ciertas reacciones Al entrenamiento Cuando uno sale del gimnasio No solamente está Liberado De todo el estrés Que tiene durante el día Pero sale con un tipo De energía Con un tipo De Regeneración emocional Y por eso Cuando uno deja De hacer ejercicio Y sobre todo En este tipo de clima Cuando hay frío Cuando los días Tienen más sol Menos luz Se oscurece más temprano Uno come más Entrena menos Entonces viene la depresión Y uno Emocionalmente Porque ha perdido Esa salida Del entrenamiento Emocionalmente Cae Como un hoyo El cuerpo El cuerpo Adelgaza También Como una reacción Pero esa es una reacción Más 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 Biológica Que emocional Obviamente El cuerpo Cuando Cuando sube de peso Por ejemplo Cuando una persona Ingiere carbohidratos El cuerpo retiene mucha agua Cuando el cuerpo No tiene carbohidratos Bota agua Entonces Si usted está comiendo Por ejemplo Cuando usted entrena Obvio va a tener más hambre Y va a querer comer mejores comidas Comidas que van a sostener Desarrollo muscular Cuando no entrenas Puede pasar una de dos cosas Una Puedes Tu cuerpo se puede comer a sí mismo O sea Es decir No tiene esa nutrición Que usted le da al cuerpo A raíz del entrenamiento De pesas y cardiovascular Entonces Como usted no está levantando O peso Su cuerpo Usted ya no le está dando Esa dieta alta en proteína Carbohidratos complejos Y grasas esenciales Le está dando una dieta Que podrá tener deficiencias En esos elementos En esos ingredientes Entonces Lo que puede pasar Es una de dos cosas O puede Ponerse obesa O puede ponerse esquelética O sea Y en el caso De Teresa Mendoza Cuando ella deja de hacer ejercicio Baja de peso Pero ella No está bajando grasa Porque ella no tiene grasa Porque ella entrenaba Ella lo que está perdiendo Es músculo Y para los que no lo saben El músculo Pesa más Que la grasa Por eso Cuando Teresa no va al gimnasio El músculo se está quebrando Está bajando de peso Y también Emocionalmente Se está deprimiendo Porque no tiene Esa salida Emocional Que le prohíbe El gimnasio A todos de nosotros Bueno amigos Soy Cristian Duque Este programa Ha sido Preguntas Número 4 Le quiero dar las gracias A todos los que nos escribieron Carta Teresa Mendoza Alberto Gando Daniel Giraldo También a nuestro amigo Franco Lora Y también a Tato Escobar A todos los fanáticos Del culturismo de Colombia Colombia Un gran país Un gran amigo Y un gran corazón Del culturismo En América Latina Nuevamente amigos Por favor Si les gusta este video Demuéstrenle su apoyo Por favor Dejen comentarios Y como siempre Por favor Suscríbase a nuestro canal ShrinkTerex.com Cristian Duque